¡Suscríbete al canal! Según fuentes locales, el incidente fue al norte de Veracruz, a la altura del kilómetro 183 más 200 de la autopista Totomoxtlet-Ihuatlán. La unidad, modelos Cania 2000, placas 997 RV2 era conducida por José Sandoval Flores de 68 años de edad. El tráfico en el lugar se suspendió en dicha ruta que conecta con el puerto de Tuxpan, mientras bomberos de Papantla se encargaron de apagar las llamas. El autobús quedó reducido a cenizas, comunicado de la UNAM la Universidad Autónoma de México, UNAM, informó que se incendió un autobús que transportaba a alumnos de la Facultad de Estudios Superiores, FES, Aragón, para realizar prácticas en Veracruz, y todos los que iban resultaron ilesos. En un comunicado, detalló que esta tarde el autobús de pasajeros sufrió un desperfecto, lo cual provocó que el vehículo se incendiara, sin ningún lesionado. Ante la situación, agregó que la UNAM y la FES Aragón están atentos al bienestar de los alumnos, y apoyan en la realización de los trámites correspondientes. ¡Suscríbete al canal!